Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Calimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! ¡Calimán! Calimán y el pequeño Solín Son encerrados en una gran jaula Colgante de una cadena Empotrada en el techo De aquella habitación En la casa del mercader malayo Cuando yo vea Que Calimán Le cobra El sentido Que goza Le cabal Salud y fuerza Pagaré el precio convenido Quinientos dólares malayos Por Calimán y el muchacho De acuerdo Esperaremos Ya verás que dijimos la verdad En cuanto quede cerrado el trato Nos marcharemos De acuerdo amigos extranjeros Pero ahora Disfrutemos Disfrutemos de la amable chala Enluzándonos el palalá Con el alomático té El mercader de esclavos Se acomoda Cerca de Boris Sus ojillos Se mueven inquietos Y su rostro Adquiere una expresión De malicia Amigo extranjero Dime ¿La mujer Es tu esposa? No Por supuesto que no Solo es una amiga Compañera de aventuras Me alegro Me alegro mucho ¿Sabes? Yo Puede aumentar la oferta ¿Qué dices? Puede darte los cientos dólares malayos más Si me vendes a esta hermosa mujer Boris reacciona sorprendido Mirando interrogante al malayo Mientras este da un sorbo a la taza de té Con gesto malicioso ¿Venderte a limpo? Si La mujer es bonita Muy bonita Y creo que más ¿Le alguno pagaría buen dinero Por tenerla como esclava? Boris frunce los labios En gesto de desconcierto Luego Mírate reojo A la hermosa oriental Quien ajena a aquella charla Permanece tranquila ¿Venderla Como esclava? Tiene gracia Sería muy divertido La risa del arde hace reaccionar a limpo ¿Qué sucede Boris? Estás muy divertido Sí, sí, claro Haz muy divertido lo que sucede Mucho muy divertido, ¿sabes? Me dirás lo que te divierte tanto Pues todo esto Poner a Calimac Voy a ver en beta Y además Espero terminar constantes con esto Para alargarnos de aquí El mercader sonríe malicioso Mirando a Boris Quien se aproxima más hacia él Para agregar en voz baja Oye La idea más mala, ¿sabes? Limpo Puede adornar Mejoraré Entonces ¿Aceptas? ¿No? Las cientos dólares maravillos más por ella ¿Acepta? El rostro de Boris se torna sombrío Sus ojos quedan fijos en el mercader Y responde gravemente Acepto El intenso perfume de las flores Inunda aquel salón donde Calimán Y el pequeño Solín Permanecen prisioneros dentro de la jaula colgante Limpo Permanece inmóvil Sentada a la usanza oriental En el almohadón de seda Tranquila Ignorando que a sus espaldas Boris Husbama Sar la traiciona Escucha amigo Existe un problema en torno a esto ¿Problema? No quiero engañarte Harás mal negocios y compras a Limpo Es una mujer sumamente peligrosa Es como una serpiente Que solo espera una oportunidad para atacar No importa Yo me encargaré a él y a ella No te confíes amigo Es más peligrosa De lo que puedas imaginarte No te exagero al decir Que puede matarte Con la sonrisa en los labios Las mujeres bonitas Siempre son peligrosas Pero Yo sé cómo tratarlas Además Poco tiempo estará en mí por él Pues Sobrarán compradores Que quieren tenerla bajo su dominio No sé No sé No sé cómo hacerlo ¿Has aceptado a mi oferta? Ya no puedes le echas a la Sí Aceté pero ¿Cómo voy a deshacerme de ella? No será fácil En cuanto ella se dé cuenta Será capaz de atacarnos Líjalo a mi cuenta Pero escucha Tiene en sus manos un arma poderosa Una sarbatana de bambú Con la que lanza dardos somníferos Fue con un dardo Como dominó a Calimán En el menor descuido Puede atacarnos Entonces Descuila, descuila Ella no se le da cuenta De nada Pensando en que ibas a aceptar Mi oferta Le posité un narcótico especial En su taza de té ¿Un narcótico? Sí Hará efectos Dentro de poco Cuando se le cuenta Será demasiado tarde No podrás el nada Eres más astuto De lo que suponía Amigo Te felicito ¿Qué tanto hablas? Puedo saberlo Pues Este hombre Es sumamente divertido ¡Ay, qué dios! Me complacen tus palabras Amigo extranjero ¡Limpo! Anda, anda Termina de saborear Este aromático té Que nuestro amigo Nos ha ofrecido Lo que deseo Es terminar este asunto De una vez Por fortuna Faltan ya pocos minutos Para que Calimán Recobre el sentido Una vez terminado Este negocio Nos iremos de aquí ¿Sí? Nos iremos de aquí Mientras los esclavos Se quedan prisioneros ¡Limpo! Ignora aquel plan de traición Que ha germinado A sus espaldas Boris y el mercader Rien divertidos Mientras la hermosa oriental Vacía la taza de té En su boca Sin saber que tiene Un fuerte narcótico Y De pronto Silencio Escuchen Calimán está recobrando El sentido Diablos Es verdad Y quedan mirando Fijamente Hacia la jaula Donde Calimán Se estremece Han transcurrido Seis horas Desde el instante En que había sido Atacado Con el dardo somnífero Y ahora El efecto Aletargante Termina El hombre increíble Se estremece Su atlético Y musculoso Cuerpo tiembla Y lentamente Se incorpora Es verdad Lo que decían Calimán Se recupera Parecía muerto Y ahora Le vive Te advertí Tu daría Silencio Preparados Que puede escapar De la jaula Imposible Esa prueba De fugas Calimán Se incorpora Lentamente Farpadea Y luego Descubre Al pequeño Solín Desmayado A su lado Solín Muchacho ¿Qué tienes? ¿Qué ha pasado? El muchacho Recobrará el sentido Muy pronto ¿Limpo? Recibió Un fuerte golpe Que lo privó Del sentido Pero pronto Se recuperará Calimán Queda inmóvil Mirando a través De los barrotes De la jaula El hermoso Limpo Acompañada De Boris Y de aquel desconocido En un instante Los recuerdos Hacen luz En su memoria Y recuerda Todo lo ocurrido La felicito Limpo Fue usted muy astuta Al atacarme Con mis propias armas ¿Lo recuerda? Si Claramente Supongo Que han transcurrido Seis horas Desde el momento En que navegábamos Rumbo al puerto De Sandocan ¿Verdad? Exacto Estamos Precisamente En Sandocan Y se han aliado ¿No es cierto? Si Calimán Limpo Y yo Somos buenos amigos Si Los buitres Siempre andan juntos Bien Terminemos el negocio Está comprobado Que el esclavo Goza de cabal salud Mmm No sé Puede ser Que me engañen Y este hombre Este enfermo Basta de estupideces Amigo Entréganos el dinero Ahora mismo Y acabemos con esto Oh Dinero ¿Qué sucio negocio Han efectuado Durante mi letargo Lo hemos vendido Calimán ¿Qué dice? Como esclavo Junto con Solín Este hombre Nos dará buen dinero A cambio de ustedes Y mientras ustedes Se quedan en la isla Limpo y yo Seguiremos nuestro viaje Oh sí Ya me doy cuenta No perdieron tiempo Los felicito Gracias Calimán Siempre lo recordaré Como al hombre Más extraordinario Del mundo El invencible Calimán Que solo cometió Un error Confiar demasiado Calimán Los observa Desde la jaula Le preocupa Ver a Solín Desmayado Y observa Fijamente A sus enemigos Acabemos este asunto De una vez Danos el dinero Bien Sea Espero No perderle En este negocio El malayo Extrae de sus bolsillos Un grueso fajo De billetes Y Pausadamente Cuenta la cantidad Que debe entregar A cambio De los esclavos Trisciento Cuatrocientos Quinientos Lólares Malayo Sen suyos Gracias amigo Mal negocio Haces sin comprar Lo que no puede vendarse A mí Perderás dinero En mercancía Oriscus Bamazar Guarda el dinero En sus bolsillos Mientras Limpo Voltea Burlona Mirando A Talimán Prisionero El negocio Está terminado Calimán Usted y el muchacho Se quedan en la isla Mientras Boris Y yo Continuamos El largo viaje A Kiwi No esté Muy seguros De llegar A su meta El camino Es largo Y muchas cosas Pueden suceder Para usted Calimán El viaje Ha terminado Pinpo Y yo Lo hemos vencido No se confíe Boris Aún estoy vivo Pero convertido En un esclavo Y tenga la seguridad Que este hombre No perderá Su dinero Fácilmente Hasta nunca Calimán ¿Qué quiere? Al menos me gustaría saber Qué ha sucedido Con el pequeño Abel No se preocupe El muchacho está sano y salvo Nos abartan los muelles Pronto nos reuniremos con él Para reanudar nuestro viaje a Kiwi Y muy pronto Calimán Boris y yo reinaremos en Kiwi Aunque el muchacho sea el rey Boris lo domina Y hará lo que le ordenemos Conquistaremos gloria y fortuna A sus espaldas Que retene las cartas del triunfo En las manos Yo puedo asegurarles Que el peligroso juego de la muerte Entre nosotros Aún no ha terminado Hasta nunca Calimán Volveremos a encontrarnos Muy pronto Sí Tal vez en el otro mundo Limpo Boris Y el mercader Abandonan el salón Calimán Queda por un instante pensativo Su rostro De asombrosa belleza varonil Se ensombrece En expresión de enfado Miserables Pero juro que mientras tenga vida Lucharé para vencerlos Lentamente examina su prisión Enjaulado como fiera rabiosa Vendido miserablemente Como esclavo Su rostro se enciende En expresión de furia No, no hay razón Que pueda tener cautivo Mucho tiempo A Calimán Sus recias y musculosas manos Porcejean en los gruesos barrotes de acero La cobla se estremece Colgando del techo Oh, los barrotes son fuertes Debo admitir que tuvieron buen cuidado De encerrarme aquí Luego voltea a mirar a su pequeño amigo Quien continúa sin sentido A causa del fuerte golpe Propinado por el mercader Solín Mi pequeño y valiente amigo Al menos estás alivado Bien pudieron matarte Mientras yo permanecía enorme Oh Serenidad Serenidad y paciencia Calimán Mucha paciencia Estoy aún vivo Y eso ya es un triunfo En el salón contigo El mercader sonrió a burlón Mirando a Boris y a Limpo Quienes se disponen a marcharse Bien amigo Que disfrutes de tu compra Mientras nosotros nos marchamos ¿Por qué tanta presa? Me gustaría ofrecerle su hospedaje En mi humilde casa Estoy dispuesto a comprar Debemos marcharnos No quiero exponerme a... Que suzada, hermosa Limpo ¿Te sientes mal? No sé Siento que todo gira a mi alrededor El árabe y el malayo Intercambian sonrisas El narcótico hace efecto En la hermosa oriental Espero que tengas fuerzas Para caminar No sé ¿Qué me sucede? Amigo Me debes tus cientos dólares malayos Que con gusto pagaré A cambio de tan hermosa esclava ¿De qué hablan? ¿Por qué te da más dinero Boris? Limpo Hermosa Limpo Creo que voy a hacer el viaje Ínicamente en compañía del pequeño Abel ¿Qué quieres decir? ¿Qué traición planeas? ¿Qué traición planeas Boris? Dices que te diga la verdad ¿Sabes? Te he vendido a este hombre Le perteneces ¿Qué? ¡Maldito traidor! ¿Entonces? ¿Entonces esto? Sí, sí, sí Bebes este narcótico en la casa de ti Pronto quedarás desfallecida Oh, no No, perro descreído Traidor miserable Aquí tienes, amigo extranjero Los cientos dólares malayos más La mujer me pertenece Trato hecho, amigo Trato hecho La mujer es tuya Maldito seas Maldito Limpo se derrumba a los pies del mercader Boris guarda el dinero en su bolsillo Y avanza hacia la salida A disfrutar de tu contra, amigo Hasta nunca Y Boris abandona el salón Mientras el mercader sonriendo alegre Se inclina hacia Limpo Y sus manos cetrinas y flacas Acarician aquel cuerpo hermoso Sí Eres muy bonita, Limpo Muy bonita Y harás la felicidad De cualquier hombre Convirtiéndote en su esclava Boris Jusma Massar Se reúne con el pequeño Abel Karam A bordo de la rústica embarcación En la que llegaron al puerto ¿Abel? Sí, dime, Boris Escucho Te tengo una buena noticia Al fin me alegre de todos nuestros enemigos ¿Recuerdas ese hombre? ¿A la mujer y al muchacho que venían a bordo? Sí, los recuerdo ¿Qué ha pasado con ellos? Puedes olvidarlos Ya jamás se interpondrán en nuestro camino Ahora tú y yo podemos reanudar nuestro viaje rumbo a Kim ¿De veras? ¿Cuánto me alegro, Boris? Nada ni nadie nos detendrá ya, majestad Pronto estaremos de regreso a nuestra amada tierra Después de haber vencido mil peligros en este largo viaje ¿Estás contento? Mucho, Boris Una vez más confirmo que eres mi único amigo y protector Que has expuesto tu vida para salvarme Y que tienes todo mi agradecimiento y gratitud No olvides jamás eso, muchacho Y ahora, adelante Buscaremos el medio más rápido para abandonar esta isla ¡Vamos! Calimán frota suavemente el cuello y la nuca del pequeño Solín Calimán lo ha librado ya de sus ligaduras Y lo contempla con sonrisa serena ¿Te sientes mejor? Sí, pero... ¿Pero qué ha sucedido? ¿Dónde estamos? En una jaula Prisioneros vendidos como esclavos Sí, ahora lo recuerdo No, no te levantes aún, muchacho Recibiste un fuerte golpe y aún estás débil Recuerdo todo lo que sucedió Limpo te atacó con un dardo somnífero Lo sé, lo sé todo, Salim Llegamos a este puerto y fuimos vendidos como esclavos Presencié la transacción comercial Vi como el mercader pagaba a nuestro precio a Dores y a Limpo ¿Dónde están ellos? Tal vez preparando su fuga de la isla Llevan en su poder al pequeño Abel Kahn Y planean regresar a Kiwi Dominando al muchacho por medio de la brujería Lo obligarán a obedecer sus órdenes Y él jamás sabrá lo que sucedió Así es Su plan es realmente muy astuto Escaparán de Sandokan dejándonos en manos del traficante de esclavos Entonces perdimos la batalla Tienen al pequeño Abel en su poder Escaparán Y nosotros quedaremos de esclavos Vamos, Salim, serenidad Serenidad y paciencia Mucha paciencia Siempre hay un camino para escapar cuando se mira con los ojos de la inteligencia Ya lo verás, mi pequeño y valiente amigo ¿Qué harán para escapar? ¿Serán revendidos como esclavos? ¡Calimán! En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... ¡El Juego de la Muerte! Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Gracias! 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 Gracias.